Hola queridos suscriptores, triste noticia, luto en la televisión colombiana, muere hoy J. Mario Valencia. El que fuera presentador de Muy Buenos Días y Sábados Felices, tuvo un problema de salud del fin de semana pasado, del que no logró recuperarse. Tras cinco días de permanecer recluido en el hospital de Boca Grande, el reconocido presentador colombiano falleció este jueves a las 12 y 40 de la tarde. Valencia estuvo luchando cinco días contra una isquemia cerebral que comenzó con vértigos y fuertes dolores de cabeza. La noticia la confirmó Vicky Dávila en la W. Fuentes le confirman a la W una triste noticia. Ha muerto el gran presentador de la televisión colombiana J. Mario Valencia, el mismo que nos acompañó durante tantos años en tantas mañanas en el canal RCN. El mismo que nos acompañó en tantos programas de entretenimiento, dijo Vicky al dar la noticia en esta emisora. Antes de su fallecimiento, en el hospital de Boca Grande en Cartagena, versiones de medios de la costa indicaban que el famoso había permanecido en cuidados intensivos y en coma inducido, por un isquemia cerebral que se le convirtió en una morragia. Su estado era tan delicado que incluso llegó a correr el rumor de que J. Mario tenía muerte a celebrar. No obstante, su desexposa Marcela Bello salió a aclarar esta información a pedir oraciones por él. J. se agravó por la esquema que se convirtió en una morragia cerebral que ocasionó daños severos en el sistema neurológico. Los niveles de la presión en su cráneo se elevaron a niveles peligrosos, lo que agravó la salud del presentador. Pese a los esfuerzos de un equipo interdisciplinario del hospital de Boca Grande, J. Mario Valencia murió esta tarde, dejando un gran vacío entre los televidentes colombianos que por años siguieron su vida profesional y admiraron su trabajo. Suscríbete para más noticias.